Las familias que denuncian haber sido estafadas en la compra de estos terrenos en el barrio Perla Dorada exigen la devolución de su dinero. Ellos también se entraron en nuestros terrenos, ya igual nos han estafado nosotros, ya los lotes los han vendido. Es el testimonio de una de las propietarias de los terrenos que habrían sido vendidos, se indicó a este sujeto de estafador. Tenemos todos los papeles nosotros y esa es otra propiedad que también han lotado. ¿Dónde están ubicados los terrenos? Acá en Paurito, acá en Paurito. Según los vecinos de esta zona, el principal pedido es que se les devuelva su dinero, ya que fruto de varios años de trabajo lograron ahorrar. Que devuelva toda la plata y que hable la verdad y que no esté mintiendo con su familia nos hace amenazar. Luego del incidente, el sujeto salió del lugar para evitar ser golpeado. Yo pagué 8 mil dólares por un lote, pero de los 200, un lote que hay, se habla de un millón y medio de dinero que él ha estafado.